Que es entrerriano, un jinete, que está radicado acá en Jesús María. Conoció a su novia hace más o menos tres años, atrás, durante una noche del Festival de Domi Folclore de Jesús María. Y está listo para hacer historia porque logró que la comisión de la fiesta gaucha le permitan, ¿saben qué? Casarse en el campo de la jinetiaga. ¡Tremenda historia! Mauricio, ¿cómo estás? Buen día, Cristian. Bien, bien. ¡Bravo, bravo! ¡Qué tremendo! A ver, a ver, qué tremendo, qué tremenda historia, qué linda historia. Contame primero cómo conociste a tu novia. Bueno, con Fátima nos conocimos ahí en el campo de la jinetiaga en la noche de Galleguillo con el Piquito Chayero. ¿Con el Piquito Chayero? ¿Te conociste con el Piquito Chayero de Galleguillo? No te puedo creer. Así arrancamos. ¿Y cómo fue la historia? ¿Estabas con ella? Contame un poquito detalles de ese primer encuentro. No, o sea, una amiga de ella conocía a mí, así que, bueno, pasaron ahí cerca, y bueno, Piquito Chayero, Piquito Chayero, y bueno, después ya bailábamos y nos pusimos a conversar y redes sociales, y bueno, hasta que un día me vine a Exumar y a vivir. ¿Qué? Y te... pará, 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 pará. Ah, el amor. Vos te, Piquito Chayero, Piquito Chayero, ahí están viendo fotos, por favor, ahí están viendo fotos. Es hermosa esta historia. Les pido, primero que haces una hermosa pareja, te felicito. Sí. Bueno, muchas gracias. A ver, no me quiero ir tan rápido de los detalles, porque son... Primero, le contemos a la gente que, Sergio Galleguillo, porque me están preguntando qué es el Piquito Chayero, chicos. Sí. Y el Piquito Chayero siempre lo propone la chaya a Sergio Galleguillo, ¿verdad, Mauricio? Sí, sí, así es. Es el siempre Gallo, como le dicen a Sergio Galleguillo, dice, a ver, es el Piquito Chayero, para que el que tengas al lado le des un piquito. Y un poco empezó jugando la historia con tu mujer que se llama, ¿cómo? Fátima. Fátima, Fátima. Y entonces se pusieron a bailar. Ahí, ¿fue un flechazo mortal negro o fue una cosa tremenda? Sí, o sea, arrancamos, por supuesto, por atracción física, y después, bueno, empezamos a conocer y vimos que teníamos muchísimas cosas en común. Y, bueno, yo vivía a 700 kilómetros de distancia, y entonces yo viajaba mucho y iniciaba por todos lados. Entonces, cada tanto me hacía una pasada por Córdoba. Y, bueno, hasta que empezamos o nos dejábamos de ver o armábamos algo fijo. Y, bueno, ahí fue cuando yo decidí venirme acá a Jesús María. Se pusieron de acuerdo y dijeron, mirá, esto, para que pueda tener continuidad, tenemos que estar más cerca el uno del otro. Exactamente, así fue. Y tomaste la decisión, te viniste a vivir a Jesús María. Sí, sí. ¿Hace cuánto de esto? Y va a ser tres años, en mayo, que estoy acá viviendo. ¿Cuántos años tenés? Veintiocho. Veintiocho años. Y todos a saltar, y todos a bailar, que un piquito chayero, una chinita, una riojana, te dará los changos que han venido solteros a la mujer que tengan al lado pico chayero. Ahí está. ¿Ven la explicación? Brillante, brillante el audio que pone Nelson Esteban y Cristian González. Nelson, Nelson, muy bien Nelson, de verdad. Mira, eso es lo que proponía, así jugando, empezó, y está Fátima con vos ahí, ¿no? Sí, está acá al lado mío. A ver, pasame dos segundos, Fátima. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo andás, Fátima? Fátima, cuando Galleguillo pidió el piquito chayero, ¿vos no lo dudaste o metiste ahí como una duda? No, es el momento, no, no, no lo pensás. No lo pensaste. Fuiste y fue el piquito chayero y ahí se quedaron enganchados. Comió la boca. Sí, fue al transcurso del tiempo, charlas, bailes, y después nos seguimos encontrando en otra jineteada. Eso también lleva mucho porque nos gustan las mismas cosas y asistíamos a los mismos lugares, entonces eso también ayudó muchísimo. Qué bueno. Y escuchame una cosita, ese gordito o gordita que está ahí de fondo. Esa foto es de ahora, ¿eh? Ese bebé que tenés de fondo, contanos. Ella es nuestra hija, se llama Elina, ella ya tiene un año y cuatro meses, así que, bueno, ese es el sello más puro de amor que tenemos. Qué hermoso. Así que, bueno, ahora decidimos formalizar nuestra situación, pero amor para ella es lo que sobra. Amor para ella es lo que sobra. Qué hermosa historia de amor. Y se van a casar en el campo de la jineteada. Sí, para mí es hermoso porque a los dos nos apasiona el festival, es algo que nos gusta a los dos. Obviamente hay un poco más a mí a la danza y él más a la jineteada, pero sin lugar a duda nos gusta a los dos y la verdad que es muy lindo cumplirse un sueño de casarse ahí en el anfiteatro. Y, bueno, Nico también nos ayudó muchísimo a que la comisión nos autorice, así que también estamos agradecidos con él. ¿Cuándo va a ser esto? Esto va a ser el 31 de marzo, por la tarde. ¿Qué día cae 31? Sábado. Sábado. Sábado a la tarde en el campo de la jineteada se van a casar. Contame cómo va a ser eso, qué tienen previsto, contame detalles. ¿En Palenque o no? Sí, sí, es en el Palenque número uno, ahí instalamos como un civil móvil y, sí, es algo sencillo, pero bueno, con mucho amor, como lo dije. Qué hermoso, ¿a qué hora va a ser esto? Es a las 18 y 30 horas. 18 y 30 horas del 31 de marzo. Cuando cae el sol, va a llegar un momento que es único, el civil va a ser en el campo de la jineteada. Qué lindo, Fátima, de verdad. Te felicito, los felicito por apostar al amor, por jugarse, por ese vínculo tan maravilloso que tienen los dos. Muchas gracias, Cristian. Te mandamos, a ver, pasame con tu pareja, todavía no digo tu marido porque te faltan unos días. Con tu novio. Dale, dale. Ahora, ahora sí. Mauricio, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, ¿a quién de los dos se les ocurrió, a quién de los dos se les ocurrió casarse en el campo? ¿Fue de mutuo acuerdo? Sí, yo arranqué con la idea, sí, pero enseguida coincidimos. Coincidieron. ¿Seguiste vos jineteando en tu vida o dejaste la jineteada? No, no, sí, sigo, sigo. ¿Seguís jineteando? ¿Recorres el país jineteando? Y ahora no tanto porque, bueno, por supuesto, al formar pareja tuve que estabilizarme mucho de no andar tanto viajando y, bueno, tener un trabajo estable. Así que, bueno, no, ando, sí, sigo saliendo. Ayer estuve jineteado, ya que viene el tema y sigo. Cuando puedo, vamos. Así que será el palenque número uno el testigo privilegiado de este casamiento. ¿Por qué? Sí, señor. ¿Por qué el palenque uno? Porque ahí estaba, ahí fue, ahí al ladito del palenque uno donde nos conocimos. ¿Ahí fue el piquito chayero? Ahí mismo. Ahí fue el piquito chayero. No te puedo creer. Bueno, chicos, una historia hermosa, hermosa historia de amor. Le queremos agradecer porque nos han mandado un montón de fotos, él jineteando y, bueno, en este momento están juntos, son caseros y todos sus compañeros de trabajo de él están escuchando la radio y son los que hicieron este aporte. Y están súper emocionados y nosotros súper, súper conmovidos con esta historia de amor. Esto es, pero además es amor en estado puro. Me encanta, me encanta que hagan esto y vamos a estar ahí, si nos permiten entrar para compartir esta alegría y tener la foto de ese momento inolvidable, ¿no? Sí, están más que invitados, por supuesto. Bueno, vamos a ver si lo invitamos a Galleguillo. Mirá si viniera a Galleguillo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Mirá, 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 mirá si te lo consigo a Galleguillo que viniera. ¡Oh, qué cosa! Estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno. ¡Por favor! Ya le gustó, ya le gustó. ¿Tienen todo, Mauri y Fátima? ¿Para el casamiento tienen todo? ¿Está completito o falta algo? Sí, no, hay unas amigas de Fátima, unos amigos nuestros, nos están dando una mano, o sea, conseguir todas las cosas que nos hacían falta y tampoco, o sea, va a ser sencillo nomás, un casamiento medio criollo, así que tampoco vamos a necesitar de muchas cosas. Chicos, felicidades, le mandamos un beso grande. Bueno, muchas gracias. Bueno, un aplauso grande, tremendo. ¡Histórico! Tremendo, tremendo. Gracias a todos sus compañeros de trabajo que me reiteran que están escuchando la radio. Sí, les mandamos un beso, un beso grande. Muy buena nota. Muy buena. La verdad es que es una historia hermosa, hermosa. Comenzó con este Piquito Chayero en el festival. La distancia también los separaba, más allá que el amor los unía, la distancia no es fácil. Decidieron, para poder avanzar en su relación, que alguno tenía que ceder y encontrarse con el otro en su tierra. Fue él el que dejó su lugar, se vino a vivir acá. Eso es todo un paso. Es toda una decisión. Y además han tenido esta hermosa niña que está en fotos. Ya vamos a poner la nota, pero la verdad es que es una gran historia de amor. Una hermosa historia. Gran historia de amor. Se van a casar en el campo de la jineteada. No, no, no.